¿Qué nos tenemos que llevar? ¿Qué nos tenemos que llevar? Si fuera verano, un lindo protector solar, una sombrilla, porque te digo que los 45 grados te la encargo. Está terminando el verano, pero seguramente calor hace allí. Sí, debe ser todavía, claro. Así que, como todos los lunes, cuando nos vamos a una nueva provincia, nos preguntamos, ¿qué nos tenemos que llevar? Y para eso vemos qué hay que llevar en esa valija. A ver. Armamos la valija para irnos de viaje a Santiago del Estero y llevamos un libro para relajarnos y reposar en las aguas termales de las termas de Río Hondo. El spa natural más importante de Sudamérica. Una cámara de fotos para capturar las bellezas de Santiago del Estero, la ciudad más antigua del país. Una colchoreta inflable para flotar en el apacible río dulce que bordea la capital. Un machete para recorrer el Parque Nacional Copo y el impenetrable santiagueño. Una parrilla portátil para preparar los dorados, bogas, bagres, tararidas y palometas que se pescan en los ríos de la provincia. Con la valija lista, ya estamos preparados para salir a adentrarnos en los secretos de una de nuestras provincias más hermosas, Santiago del Estero.